¿Por qué a Juan Sebastián Verón le dicen brujita? Que lo cuente él. Porque a mi viejo, cuando él jugaba, le... Digamos, tenía ese sobrenombre. Entonces, la pregunta es, ¿por qué a Juan Ramón le dicen bruja? Verón padre usaba el pelo largo en las divisiones inferiores, por lo que su compañero, Hugo Mercelat, le dijo que parecía una bruja. ¿Por qué brujita? Y no decir pequeño brujito. ¿Notas la diferencia? ¿Sabes lo que te quiero decir?